Música 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 Están Kassas Están Kassas Están Kassas Están Kassas Na ζήσουμε Na'n ευτυχισμένοι Aγαπημένοι Και υγεία Gracias, gracias. ¡Vamos a ver el amor! ¡Vamos a ver el amor! ¡Vamos a estar en mi casa! ¡Vamos a vivir, a ser feliz, a ser amados, a ser amados, a ser amados. ¡Vamos a muchos de los hogares! Medio Natalejo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡No, nunca me echo de todo! Me, no. ¡No me echo de todo! ¡No, te he resucionado! ¡No! 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 Tauro. ¡Y confío en un repito! ¡No, ay, sí! ¡No, ay! ¡No, ay, no! ¡No, ay, no! ¡Gracias! ¡Gracias!